Tenemos un centro comercial donde hay de todo. Lo mejor para nuestros hijos y su sonrisa, nuestra recompensa. Un lugar para encontrarnos. Y el tiempo se nos va cuando estamos de compras. Somos cómplices de tu elegancia para toda ocasión. 400 locales con variedad en productos. 285 parqueaderos para su comodidad. Abierto los 365 días al año. El tiempo es ahora, el momento es hoy. El Salto, Centro Comercial Popular. Somos parte de ti.